Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a ver los mejores 1 vs 5 del año Van a haber jugadas increíbles, jugadas largas De las que vamos a aprender un montón Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos a comenzar con el vídeo Vamos a ello Como os acabo de explicar Habrá jugadas más rápidas, más lentas Pero hacerse un 1 vs 5 a nivel competitivo Es una auténtica locura Es como si un futbolista se va de todo el equipo y mete goles Es absurdo Vale, Faven Ha matado al primero Y ahora decide derrotar Muy inteligente porque el equipo CT Sabía perfectamente que la bomba estaba en B Como veis ahí, se dividen 2 a 2 2 en bomba de A, 2 en bomba de B y listo Tira esa flash Buenísima, por cierto Iba a plantar la bomba Vale, aquí tiene que saber que Alguno tiene que estar por la zona Mira, ahí ya ha visto el de librería Claro como ha mirado larga Pensando que alguien le venía por arco Ve que no hay nadie Así que ya tiene que saber que tiene que ser corta Ha sido un muy buen movimiento de nuevo para larga Para saber exactamente cuánta gente le estaba entrando Empieza el de Fuse Y mira el... ¿Se lo hace por el tiempo? Se lo hace, hombre, si está en el vídeo se lo hace Se lo hace efectivamente No tenía de Fuse, tío No tenía de Fuse Pues ha sido por eso Este creo que le he visto que es una auténtica... Esto que vais a ver es una auténtica barbaridad Este me lo hace, este me lo he visto Esto es absurdo Encima Navi Que ha sido el Navi que ha destruido a Astralis Chris J Este a lo mejor es el mejor 1 para 5 ya del año Y acabamos de empezar... Es que fijaros esto Y se hizo para mí el mejor 1 para 5 AWP de la historia Bueno, eso no fue... No sé si fue 1 para 5 Se hizo el 5K Pero no sé si fue 1 para 5 No recuerdo El de Mirage Ese molo de Electronix me parecía absurdo un poco Pero bueno A 50 de vida Se ha hecho a 5 jugadores de Astralis A 50 de vida Este no lo he visto Vamos a ver, Nifty Gen.G O Gen.G No sé cómo lo llaman O sería Gen.G Ahí se ha echado 2 Que puseaban El equipo de Envy Que ahí... Tienen a Ventet Al-Som Acusta Adaptia Automatic Me gusta, eh No me desagrada el nuevo equipo de Envy De lo que eran ¿Os acordáis con el... Con el equipo danés O sea, con el equipo francés A lo que es ahora? A 2 de vida está tú Oh, Dios Nifty Ahí se le tiene que oír, ¿no? Bueno, ahí creo que le ha visto, eh Creo que ha visto a Soms Me gusta ver más jugadas lentas Porque así vamos a aprender mucho Cómo piensan y lo que hacen Ahí habéis visto lo que le ha hecho Solder Peak Simplemente ha querido asomar el... El hombro Para saber si estaba cerca o no Y ahora dice Me la aspiro Puede ir A, puede ir B De hecho Él Son Oh, yo creo que debería saber Que... Que era Oh, ¿qué? ¿No se la ha oído? No entiendo nada Claro, ahí se da cuenta a Soms Entiendo, no, no, que sea, que sea El 5 hasta se ha tardado en darse cuenta ¿Cómo la juega, tío? Yo aquí estaría cagado La juega cerca de Firebox Cubriéndose el CT Ya por timing Yo ya descartaría CT Vale, ya ha visto uno ¿No le da tiempo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Y SOMTENIA DE FUGE! ¡SON UNA PANDA! ¿Pero qué acaban de hacer? ¡Ay, ay, 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 ay! Hostia, o sea, ¿ya le ha hecho un ace o...? Ojalá sean de Mizzic, tío No van a ser de Riot Squad, creo Sí, va a ser de Riot Squad, tío Mizzic, como sabéis, es el TGD profesional de Norteamérica Bueno, aquí Crazy se acaba de sacar el puto rabo No le da tiempo a la KT KT es una chica, por cierto, también es streamer Es como os digo, el TGD americano y profesional Que juegan a muy, muy alto nivel De hecho, los clasificatorios del Major siempre suelen dar sustos Mira, cuando me veis a Riot, cojonudo Y esto lo he visto yo Y esto me parece absurdo O sea, vais a ver lo más absurdo que habéis visto en vuestra vida ¿Qué es esto? O sea, ¿me lo podéis explicar qué es esto? ¿Cómo se puede hacer alguien un 4K con la Deagle así? A mí me cuesta dar una bala Y él se pasea con el rabo al aire con la Deagle Y, evidentemente, lo tenía que acabar con la Deagle Solo le queda... Fijaros la confianza que tiene que tener A esas alturas como para soltar esa bala con la Deagle Vale, este no sé cuál es Ok Otro con la Deagle paseándose Ok 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 O sea, no ha fallado ni una Bueno, sí, le dicen que ha fallado una Porque tenía que tener 3 balas Puede ser que se le viéramos Me suena de algo, eh O la Katowice, eh A lo mejor es un partido que he visto yo en Reddit Creo que lo vi en Reddit, eh Y ahora vamos con Cloud9 Fanplus Fenix Que, por cierto Fanplus es el equipo de hoy Han pasado al campeón del mundo de League of Legends chino Y ahora estamos con el Cloud9 Fanplus, como digo Bando Terror Y se acaba de hacer la doble La bomba está espoteada en rampa Sigamos viendo ¿Qué os parece esta compra por parte del equipo chino? ¿Pensáis que? Mucha gente le ha dicho que un equipo ya de su nombre Hacer esa compra, que a lo mejor Invertir en un equipo que no está tan bien Porque Drake no estaba tan bien Ha sido un poco locura Pero es que, claro Si todos los demás equipos no se podían comprar por temas de contrato y tal A lo mejor es la única opción que les ha quedado ¿Quién sabe? Vamos a ver Sonic ¿Qué tal lo hace? Uy, el timing Vale, ahora decide ir a B Se la ha jugado ¿Qué bala le tiene que meter? Es absurdo ¿Cómo te lo esperas ahí, tío? Yo me lo esperaría detrás de las puertas en DJ o algo por ahí Vale, hace el fake de la doble puerta Ya lo tiene, tío ¿Cómo se ha podido hacer esto, tío? ¿Cómo los ha mareado y qué bien lo ha hecho, eh? Cloud9 que no tiene el mejor equipo del mundo ahora mismo Las cosas como son De lo que han sido a lo que es ahora Jesús Vale Esta la he visto Y Stabson paseándose Pero vamos La SG, tío Todo el mundo pide el nerfeo Y aún sigue Y sigue Y sigue Y sigue Fijaros los CTs Los CTs con dos SGs, tío Es que me parece absurdo Tapsen es una auténtica bestia Me da pena Porque Tapsen era increíble, tío En el Major que alcanzaron los cuartos de final Era increíble el nivel que tenía Ahora está un poco me joder otra vez Movistar, tío PNG está O sea, ganaron Se clasificaron para el Major Pero esto Lo hacemos nosotros en TGD Y flipín, vamos Saca el látigo y nos pone Pero fino filipinos Porque esto es O sea Save Greedy no Lo siguiente Fijaros, eh Están en una situación de 1 para 5 Ahí Alex Le ve Le taggea Y van todos como locos Diciendo Bueno, yo quiero aquí Yo quiero aquí Yo quiero aquí El primero Mopoz Mi amigo del alma Muy, muy buen jugador Tira la flash Sabe que tiene una a la derecha Por la bala Y fijaros lo que hace ahora Spray Transfer Se hace la doble Ya claro Aquí Movistar Paniquea Dice ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Uno se queda en A Otro se queda en B Aquí Decide inteligentemente El jugador de Big Plantar la bomba de A No le llega a matar Alex Y aquí Ya Genialidad de Santares Y mal timing Por parte de Movistar Movistar como veis Tiene una AWP Tiene la SG de Alex Y van a decidir Limpiar los dos sites A la vez Y justo cuando lo hacen Santares Y ahí se hace la doble A cuatro bebidas Es una genialidad de Santares Por Spray Transfer Por el timing Y por todo Pero la madre que nos parió Pero como digo Se clasificaron Le metieron un rapazo Luego a Big Así que súper contento Pues nada chicos y chicas Aquí acaba el vídeo De hoy Espero que os haya gustado También espero que os haya gustado La forma en la que lo he comentado Decidme cuál ha sido vuestro clip favorito En los comentarios Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.